Aprovecha este momento de tranquilidad en el hogar con los tuyos y concilie un sueño confortable. Dale gracias a Dios por este día que nos ha permitido vivir con salud y alegría. Que la presencia del Señor nos acompañe, que su amor nos cobije y su protección jamás nos falte. Descansa para que mañana despiertes con una actitud recargada y muchas buenas vibras. Que tengas un maravilloso sueño. Bendiciones. 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 Bendiciones.